¿O no? Sí. O desmiente a la que le preocupa más a Pampita, que le tire el noviazgo o la revista. A ver, Pampita desmiente que la revista Caras haya publicado una presunta charla entre el periodista de Caras y John Paul Pérez en la cual John Paul Pérez asegura que conoce a Pampita y que chatearon mediante una red social. A ver, dale. Bueno, hoy tuvieron a los mejores y a los peores, ¿no? A los mejores, por un lado, Sabrina y su bailarín y por otro lado, a Lieberman. Y bueno, pero a Lieberman en el ritmo anterior les fue espectacular. Como yo le dije, hay ritmos que acomodan a unos y a otros no. Bueno, con respecto a la polémica de Lieberman con Ángel de Orito, sobre todo, ¿qué te parece? No sé, está bueno. Está bueno porque tienen previa, por lo menos. La alimentan bastante bien de los dos lados, así que... Bastante picante, Martín, ¿no? Y va a seguir, me parece. Bueno, Ángel, de hecho, le puso un uno, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver esto con la pelea que tiene en la previa y no tanto con el baile? Bueno, somos libres, eso es lo que está bueno para nosotros los jurados. Podemos poner lo que se nos antoje. Hablando de cosas que se les antoje, la tapa de una revista, que va a salir ahora en horas, que dice que John Paul te trató como una reina, que supuestamente decís vos. En un mundo imaginario. ¿Por qué? Porque no tengo un romance con este señor. Y ya lo aclaré dos semanas seguidas y siguen insistiendo. No sé, no sé qué decirte, que tengo aprecio con la revista, me acompañó toda mi carrera, pero cada tanto se mandan una de estas que no tiene nada que ver con la realidad. Pero es curioso, ¿no? Porque hoy vimos un tuit tuyo donde dice que todo lo que se publica es mentira. En esa nota sí, porque yo no di una nota diciendo que un señor que no conozco me trató como una reina, entonces por más que tenga las típicas comillas, la gente en su casa no sabe que si está encomillado no es que lo dije en una entrevista, no se los puedo explicar. ¿Por qué entonces? ¿De dónde saldrá esta información? ¿De dónde saldrá esta nota? Yo creo que es un poco la ilusión de la revista, como que les encantaría ese romance, porque no sé, sería como de cenicienta o una cosa así, pero bueno, no es verdad, entonces tampoco voy a... a dejar que pase, porque si no van a seguir preguntando otra semana más del tema y ya llevo dos semanas aclarando que ese romance no existe. Parece lo de Fede Valle y Laurita Fernández, ¿no? Que mucha gente... No, no parece lo mismo, no, porque acá no tengo ninguna relación más que comercial con un proyecto de la familia de esta persona. No hay romance ahí. Así que seguimos sin conocer a John Paul. Y bueno, quizás algún día, quizás trabajo algún día en esos proyectos si algún día lo conozco, pero eso no significa que va a haber un romance. Gracias, Pompita. De nada, chau.